hola muy buenas a todos chiquitines y chiquitinas seguimos aquí en yo vivo las cartas sagradas seguimos donde lo habíamos dejado no estamos aquí dando vueltecitas ya le habíamos ganado el frankenstein ese que está por acá de por debajo y por aquí no hay nada vamos a subir bueno me encontramos con honda se llama en el anime no y es miembro de mi club de fans ok no sé y eso que es bueno vamos a encontrar mi pc así es mi casa para guardar partidas y una partida guardada la pregunta y este perrito también vamos a ser que puedo luchar con él ok si puedo bueno creo que vamos a luchar primero con un personaje principal no el primer pensar el personaje digamos principal con el que vamos a luchar lo que tiene efecto no tiene efecto y tú tienes efecto no atacamos contigo ok esa carta trampa creo que es para monstruos débiles perdón tengo un reflujo cada vez que hablo parecerá que fuera a vomitar no te preocupes vamos todo allá utilizamos esta olla la codicia me da dos más que bien este se puede multiplicar y y y y exacto es lo que quería eso vamos en turno que hay que bien ahora lo puedo sacrificar y saco aquí a mi mega máquina ultra rara rara tributo para este que sirve el drone no ok y saco a mi mega máquina que movimiento no que movimiento ven de aquí tirando al experto haciendo movimientos vamos te gustó o no tienes que hacer alguna carta rara no eres un personaje principal espero uuuh me matica que atacamos aquí con el esquelético oh shit perdón hice algo que no me había ah iban a atacar y se fue el tributo pero no importa no lloremos sobre la leche derramada que no pasa nada vamos aquí con una maquinita ¿cuánto gramos? comenta en 5 124 minutos cibersoldado uuuh uuuh cuesta 160 creo que lo puedo meter y 4 estrellas 4 estrellas el nivel del duelista está por debajo del coste y eso que significa el nivel del duelista está por debajo del coste no puede ponerlo en la deck ok vamos a guardar porque no me fío no me fío ya recorré eso mmm antes de retarte quiero entrar hola ¿puedo comprar cartas? mmm no puedo comprar cartas podemos pelear no está ni pelea ni hace nada y ahí con ese chico que tú que vienes por mi aquí de verdad esta es la casa de yugi realmente te miro yugi es tan guay déjalo conmigo ok dice que no es tan fuerte vamos a decir verdad de pronto yo no hice un elogio me da una paliza comenzamos con buenas cartas vamos a colocar esta porque la voy a sacrificar ¿no? si es cierto que no tengo tantas cartas de magia ni tantas cartas de trampa mmm vamos a sacar esta ok ¿por qué no hago el tributo? porque me... después me quedo así ay ay Dios es... iba... atacar hice el tributo ah siempre me pasa eso pero no importa no lloramos sobre la leche derramada la recogemos con palita y ya se acabó ok pero esto no lo puedo hacer en unos niveles más altos ¿no? porque me pega mi paliza 6300 ok vamos vamos quiero que salga la maquinita ¿no? ok vamos a hacer un tributo así que sí que tengo unos muestros fuertes ¿no? no me voy a sacar con 1300 y ese es demonio ok tengo que tener cuidado con los tipos de luz porque son muy peligrosos ¿no? ¿tiene efecto? no tiene efecto ese es tipo ¿qué? oscuridad ok este es tipo oscuridad me da muy mal rollo ¿no? vamos acá sacamos a quenacuribu al delfincito ok atacamos con delfincito y terminamos aquí y matamos aquí con esta cosa mmm ¿qué gané? 5 uuuh 584 uuuh que bien es que resiona muy con ojos azules brillan brillan diabólicamente brillan abólicamente la diabólica luz de sus ojos causa mucho daño ¿sera que tiene? tenemos oscuridad 900, 600 vamos a ver si lo puedo meter en la deck mmm guardamos la vemos guardamos y vamos a modificar la deck de una vez la ponemos por ataque aquí mira este FGD bueno no tenemos mucha de trampa ni de cartón esa la dejo porque se que destruye este y cual fue el que me gane ahorita esta dentro de los 900 ¿no? este este y será que este lo puedo meter ya la mega máquina esta vamos a sacar uno así como por como por probar no lo puedo meter aún no tengo que tener un nivel digamos más alto ¿no? en que nivel estoy nivel 80 ok guardamos los cambios ok y seguimos por acá vamos a ver que hay por aquí ya nos encontramos ya este lo derrotamos ok por aquí ya peleamos con él por acá ya creo que ya peleamos con él ah aunque dice morezo que le iba a dejar en paz ok aquí está raptor pero vamos a pelear primero aquí con Naruto me está retando por supuesto que acepto pues claro si pierdo no llores vamos a decir si eres tan fuerte como tus palabras y vamos a darnos dos cienticos de aquí de curry de sabroso curry ok sacamos al camaleón enfadado y esperamos el turno a esta belleza que se lo va a poner poco abajo en modo de defensa sacamos al patico ok pingüinito sacamos un camaleoncito terminamos el turnito vamos a ver que se hace sal la sabía pingüinito trepotico sacamos al oye pero me están saliendo muchos animales no? parece más pokemon esto camaleón este es un bendito caracol diabólicos parece que fuera salido alguna fusión nuclear rosa alguna cosa rara así ok sacamos de aquí a la avispa si ven? todos son animales todos son animales ok termino mi turno otra boca abajo uh vamos aquí a la cosa de esto y sacamos de esta otra cosa entramos con un camaleoncito se comió esa matica cierto que se parece al que se convierte en la palmera de pokemon no sé por qué tengo un lazo entre pokemon y Yu-Gi-Oh no? como tan parecidos de la misma época ok camaleoncito llegó tu momentico sacamos de aquí esta cosa atacamos y atacamos vamos a darse el placer de terminar ok que gane en 5 97 dominó lagartija eléctrica ah esa es la que paraliza me gusta, me gusta quiero tenerla paraliza en el mejor anteentorno ok, quiero tenerla vamos a meterla en la 10 de una vez y terminamos el... si, 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 si no se ponga entre 10, lo sé, lo sé pero hay que terminar porque ustedes saben como son las cosas 10 minutos ya 10 minutos ya me pasé entonces vamos a la última modificación que sería esta colocamos por ataque sacamos una débil ok, esta que es aquí y metemos el Raikou Raikou, así es que se llama bueno la verdad no sé ¿dónde está? lo que me interesa es que paraliza el enemigo esta ¿cómo se llama? lagartija eléctrica o sea lagartija pero parece más de... como un pingüino enojado fusionado con... y... el payaso diabólico yo que sé bueno... terminamos aquí señoras y señores y señoritas espero la haya gustado den su amor denme un like denme una suscripción suscríbanse desuscríbanse vuélvanse a suscribir creen en su canal se vuelvan a suscribir nos espero mañana para más chugio las cartas sagradas chau chau